Tiene la palabra el senador Franklin Rodríguez Garavitos. Muchas gracias, honorable presidente. Con el permiso del líder de la segunda mayoría, Dionisio Alfonso Sánchez Carrasco, y los saludos especiales al vocero del PLD y del Partido Reformista Social Cristiano. Miren, honorables senadores, el sábado pasado, donde el pueblo dominicano se aperturaba un día después a vivir la resurrección de Cristo, recibimos la infausta noticia que casi todas las semanas recibe el pueblo dominicano del asesinato de la joven Chantal Jiménez a mano de su verdugo llamado Jensi Graciano. Y nosotros nos solidarizamos con los familiares de Chantal Jiménez por tan abominable hecho, el cual de alguna manera todos aquí hemos expresado nuestro parecer y sentir en torno a esta pandemia que tiene el pueblo dominicano en materia de los feminicidios. Incluso el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionisio Alfonso Sánchez Carrasco, unos meses atrás hizo una exposición brillante e interesante. Pero mi planteamiento en torno a esto es con respecto a las famosas ordenes de alejamiento. Yo creo que hay que revisar lo inútil que resultan las órdenes de alejamiento. Porque cuando uno encuentra los feminicidios que han ocurrido, casi el 90% tienen orden de alejamiento. Pero ¿cómo tiene orden de alejamiento? ¿Cómo se entera la autoridad de que el verdugo de esas mujeres está a 200 metros o está a 100 metros? ¿O cómo esa mujer asesinada se da cuenta que el hombre está a 100 metros o está a 200 metros? Entonces, las órdenes de alejamiento resultan inútiles. Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario colocarle o algún grillete al quien es acusado en primera vez de intento de homicidio o de agresión a una mujer o de alguna manera entonces también colocarle a la mujer no un grillete sino un cintillo que automáticamente le notifique que esa persona está a menos de los 200 o los 300 metros que le ha dictado un juez o que ha solicitado de alguna manera la fiscalía. Por lo tanto, pedimos nosotros de alguna manera que sea revisado ese instrumento inútil de orden de alejamiento sin un dispositivo que pueda notificarle a las autoridades o que le notifique a la mujer de que ese agresor está cerca. Además de condenar el hecho de que hayan dejado en libertad, no importa quién lo haya pedido, a una persona que ya hasta un disparo le había lanzado a esa mujer. La verdad es que es que una muerte que se pudo haber evitado. Llegó Virginia Faride con un color verde y ha llegado muy feliz ella. Y ha llegado alborotada porque a ella le encanta el color verde, lo adora. Es. Y entonces pedimos eso. Lo otro es, presidente y honorables senadores, nos vamos a pasar los cuatro años enteros de que aprobamos una ley y la dejan morir allí. De que aprobamos una ley allí y la dejan morir aquí. Y de verdad que yo le voy a pedir otro esfuerzo más al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Relación con la Cámara de Diputados, una comisión que tiene un nombre de relación institucional que la dirige el vocero del Partido Reformista. Esta es la tercera vez que presentamos aquí en el Senado de la República la ley de excepción de impuestos para los dominicanos en el exterior, tanto en diciembre, en Año Nuevo, como en el verano. Y he esbozado de aquí de alguna manera y nos hemos convertido en un vocero del dominicano en el exterior. Y por eso sometimos la ley de retorno digno, repatriación de cadáveres que crea un observatorio del dominicano. Pedimos la revisión del impuesto a los tickets aéreos para los dominicanos. Sometimos la eliminación de los 10 dólares aquí también para los dominicanos que viajan constantemente. Sometimos el proyecto de ley que pide aumentar de 5 a 10 años la importación de vehículos de los dominicanos aquí, a la República Dominicana, como una forma de resarcir un poco del aporte que extraordinario hacen las y los dominicanos que residen en el exterior, que solamente el año pasado llegó a 10.452 millones de dólares. Que eso se va a acabar en algún momento determinado. Porque ya el dominicano, la cuarta generación que está allí en los países, no tiene a quién mandarle dinero en la República Dominicana. Y por lo tanto debemos ir nosotros articulando cómo vamos nosotros en el tiempo a sustituir ese aporte extraordinario que hacen los dominicanos en el exterior, que como he dicho en otras ocasiones son los sostenes de la farmacia y de los colmados en los pueblos de la República Dominicana. Y el sostén emocional del pueblo dominicano. Por lo tanto le pedimos a los diputados que por favor aprueben por lo menos esta iniciativa que le da una excepción de impuesto por un valor mínimo de 3.000 dólares cuando vengan también del 1 de agosto al 31 de agosto. Que es la modificación de la ley 996 promulgada por nuestro líder Leónel Fernández en el año 96. Lo otro es que yo pido que me presenten un video ahí por favor, al equipo técnico. Ese video, y me pueden ir presentando las otras imágenes. Ese video es la playa de Najayo. Desde aquí le vamos la voz para intervenir la playa de Palenque. Y se está en estos momentos interviniendo la playa de Palenque. Le están poniendo bonita, o como dicen en el argot popular, bellísima, chulísima, como dicen. Esa es la playa de Najayo. Eso que ustedes ven ahí es un rompeola destruido hace años que tiene esa playa de Najayo. La playa más hermosa cercana a la capital de la República. Y esa es una de las casas del antiguo dictador Rafael Leónidas Trujillo, abandonada totalmente, llena de ratones y de culebra. Está ahí al día de hoy. Ahí mismo se erquitica de ese balneario que es la playa de Najayo. Y nosotros lo que le queremos pedir es, y eso es ahora en Semana Santa, miren ustedes esa imagen, cómo estaba esa playa de Najayo ahí en Semana Santa. Yo le estoy pidiendo al Ministerio de Turismo que tanto esa playa de Najayo, como esa otra que viene allí también, que le pido al equipo técnico, por favor, esa es otra playa, está en Niguo, la playa de los cuadritos. Una playa bellísima, espectacular, amplia y con una cercanía de la capital solamente, a 29 kilómetros desde el kilómetro cero. Esa playa le llaman los cuadritos porque dentro de la misma se han hecho como alrededor de cinco piscinas dentro de la playa. Y ahí está la casa cercana, otra de las casas, Hacienda María, también abandonada totalmente allí en el municipio de Niguo. Hay otra playa que es la que más cerca le queda incluso al propio Ministerio de Turismo, que la ve desde el despacho del ministro, que es la playa de Gringo, allí en el municipio de Jaina. Nosotros estamos solicitándole a través de la iniciativa 02-188 la resolución mediante la cual se solicita al Ministerio de Turismo la intervención de las playas de Najayo, el gringo y los cuadritos en la provincia de San Cristóbal. Hacemos este llamado porque San Cristóbal necesita eso para su desarrollo económico y de la cual está también en la ley que declara San Cristóbal provincia ecoturística aprobada tres veces aquí en este Senado de la República y dejada morir dos veces en la Cámara de Diputados y casi va en ese proceso en la actual legislatura. El cual lamento de todo corazón que no se haya hecho el esfuerzo necesario en la Cámara de Diputados nuestros representantes para que se apruebe esa importante ley en favor del pueblo de San Cristóbal. Por lo tanto, Presidente, la resolución 02-188 que se ha enviado a la comisión correspondiente y tomada en consideración. Gracias. 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 Gracias.